Tienen siempre elementos étnicos. ¿A qué se debe esto? Esto es, por ejemplo, lo que es la moda relax, lo que es la moda, digamos, para estar más cómodo. Esto tiene que ver con los diferentes continentes, particularmente lo que son los indígenas, que entonces tienen sus propios tejidos, sus propios diseños, y entonces utilizan fibras naturales. Entonces se complementa lo que es lo étnico o lo que es ancestral con lo contemporáneo y crea una fusión bien interesante con un look diferente. Así que vamos a ver la fotografía, señor director. Si las tienes, mírate, por ejemplo, esto de Sara. Es una pieza totalmente, diríamos, sencilla, práctica, colorido, fíjate que tiene mucha flor, tiene mucho lo que el cuento de Pocahontas, por ejemplo. Este tipo de cosas complementadas con unas muy buenas botas le da un look realmente genial. Es lo que tú dices. Vamos con la siguiente fotografía, por ejemplo. Vamos a ver aquí, mírate este tipo, diríamos, cotona o túnica, pero entonces le pones el efecto de lo que es un poco militar, pero con colores llamativos, automáticamente tienes la fusión de las dos cosas, que serían la étnica. Esas piezas están súper bien. Mírate esta otra. Esta es en seda. Es una cotona que va para la, básicamente lo que serían los cortes hindú. Sí, que es un look más 70s de los hippies, como tú dijiste. Efectivamente, de los hippies, pero entonces automáticamente en la seda, los elementos de diferentes tipos de tejido, pues obviamente le da un look interesante. Vamos con la siguiente fotografía. Esto es para que tomen nota. Mírate qué interesante se ve este tipo de pantalón con las botas, pero un traje de flores completamente alargado. Mira qué bien. Y abierto y se ve el pantalón. Es un look totalmente diferente. Es el tipo de look más relajado. Y entonces le va a dar su look, pues, lo que sería espectacular. Vamos con la siguiente fotografía. Mírale los chicos, por ejemplo. Los varones. Los jeans, entonces, mezclados con tejidos, que son los, diríamos los Santa Fe, que son de los indios navajos de allá de Estados Unidos. Este tipo de pieza, pues, nunca pasa de moda. Le va a dar un look diferente. Con la barba, con este tipo de look así medio desaliñado, le va a dar un buen look. Mira aquí, por ejemplo, lo que son los abrigos de Latinoamérica, de los indios cunas, de lo que son Perú. Y eso está bien fuerte ahora, ¿verdad? Y eso es bien fuerte. Nunca le va a pasar de moda. Invierte su dinerito en eso. Nos dimos una tareita de buscar precios económicos. Mírate esto, qué interesante. Esto es un... Es como una ruana. Exactamente. Como un sarón, una estola, pero para varones. Y mira qué bien se ven combinados con los jeans. Bien bonito. Así que vamos directamente con nuestros modelos aquí en el estudio. Aquí vamos a ver esta pieza, que es una túnica muy convertible. ¿Por qué? Porque la puedes utilizar desde lo más casual hasta lo más elegante. Estos son con básicamente lo que se llama grecas y meandros, que son los estilos estos cuadrados. Ah, esos cuadraditos. Exactamente. Vienen de Grecia, originalmente basados en el río, que se llamaba Meandro. Y entonces, ahí vemos que esta pieza tiene movimiento. Fíjate qué bien se ve con unas botas, tipo, como decía ahorita Pocahontas, más modernos. Le agregas unos accesorios, como por ejemplo el que ella tiene. Da una idea. Yo tengo un abatón así, pero para traje de baño. Y mira, no, y lo puedes utilizar entonces con algo por debajo. Y entonces mira el look que te da. Diferente, nunca va a pasar de moda. Y te vas a ver pues entonces con ese look. Bien moderna y bien exótica. Vamos con la siguiente modelo. Mira, por ejemplo, tenemos también para las chicas Plus. Mira cómo se ve esta pieza, que también le sirve para traje de baño. Pero por supuesto, pero mira con el legging que bien se ve para vestir. Y con las botas. Es étnico, porque esto es de la moda realmente hindú. Y entonces te da este look. Dulce. Único, femenino, elegante. Y ahí mismo lo puedes transformar, como yo te digo, con unas sandalias. Claro. Y automáticamente haces un cambio. Cambias el estilo. Completamente. Pero bien sexy. Pero mira que bien se ve. Precioso, me encanta. Y aún teniendo, pues en el caso de, por ejemplo, de la Plus, tienes las figuras geométricas que entonces te acentúan lo que es la cintura. Vamos con los chicos. Mira, aquí les traigo algo bien interesante también. Miren esta moda hippie. Esto es una camisa que yo tengo hace 30 años. ¿Cómo tú me vas a decir eso? Y entonces para que ustedes vean que no pasa de moda. Pero eso está super fashion ahora mismo. Ahora mismo nunca le va a pasar de moda. Es super relax, es un algodón. Y mire cómo se ve con el tie-dye, con el tipo de textiles. Los mausitos y las sandalias. Y las sandalias y ahí tienes un look más relajado, dinámico, porque te ves como que bohemio. Y entonces te da esa apariencia interesante. Así que vamos para... Que los caballeros pueden estar también a la moda con este estilo. Claro, siempre inviértase en un look como ese y lo tiene para irse a la playa, lo guarda para irse para el cine, para una actividad más relajada en la playa. Qué bueno que tú no te deshiciste esa camisa. No, yo la quiero muchísimo. Tiene unos recuerdos bien grandes para mí. Oíste, no te la lleves. No se la puedes llevar. Vamos con la siguiente. Mírate este, que es un poco más alargado. Este tiene los animal print, tiene los efectos en el cristal. Más o menos lo que tenía la otra muchacha. Lo único que en esta ocasión, unos zapatos de plataforma, unas sandalias, en lugar de botines. Efectivamente. Y entonces es mucho más largo. Este se puede utilizar como vestido y a la misma vez se puede utilizar con los leggings. Y es bien convertible. Eso es una moda hindú, completamente elegante, sumamente femenina. Tiene vuelo y cuando le da su viento, pues entonces así como que se mueve. Pone nervioso a todo el mundo. Exactamente. Alborota el gallinero, como dicen en el campo. Mira qué bella se ve ella. Es una pieza sumamente interesante. Vamos entonces con el otro chico. Mira, el tie-dye. Eso es otra pieza. Tiene aproximadamente como 14 años. Fíjate, eso se hace, lo puede usted hacer con tintes en su casa. Jugar. Con liguillas y hacer ese tipo de cosas. Y entonces no le va a pasar de moda. Un look relax para estar de playa, para ir de shopping, para ir al cine. Y entonces con unos trashy look tenis, que vienen así. Se ven como si fuese... Ah, no es que él los ensució. No, esos tenis vienen así, particularmente para dar ese look de... Oye, yo puedo vender los míos y me quedan así de show. Verdad que sí, efectivamente. Y entonces fíjate que bien, una camiseta sencilla con el tie-dye, que es un elemento que determina lo que es el look hippie. Y así, por ejemplo, vamos a verlos a todos los chicos. Ahí sí. Mira, por ejemplo, aquí, de hecho... Con las batolas. Con las batolas y todo. Y tenemos aquí a nuestro otro modelo también. ¿Cuál otro modelo? Aquí. Ah, pero mira esto, aquí es que estamos. Un momento, apaga y vámonos. Ah, apaga y vámonos. Eso es. Mira, antes de que nos vayamos, que yo me encontré esta revista. Ah, chévere. Que tú apareces aquí. Mira, mil gracias. Yelitza Yvette Santiago ha escrito maravillas. Bueno, la verdad. Efectivamente. Ay, gracias, gracias. Gracias, Yelitza, de verdad, de la revista Imagen, por este reportaje tan hermoso. Se les agradece. Muchas gracias. Y escríbanos a antonyquintana.com para sacar los temas. Te lo voy a leer ahora, Rafa. Vale. Y regresamos ahora con un libro para la mujer moderna. No se retire, que continuemos con más de... ¿Qué noche? Me tome las gafas, me tome las gafas. Vamos a ir. E trader. Estamos a ir. Gracias.